me voy a hacer un vídeo de este paquete nada más lo voy a raspar y escanear pero quiero que pongan en los comentarios el número de ticket que piensen tiene la cantidad más grande que voy a encontrar y el ganador se lleva todo el dinero de los tickets ganadores de este paquete tienen hasta mañana julio 4 del 2021 las 9 am porque es ahora subo el vídeo ok ladies and gentlemen put in the comments the ticket number that you think has the largest amount that i will find and the winner get all the money from the winning tickets of this package they have until tomorrow july 4 2021 9 am because in this time i upload the video y para los que viven fuera de texas estas son las cantidades que trae el paquete 5 10 20 50 100 500 mil y 100 mil así es que van a escoger un premio de aquí and the people living out the state of texas this is the amount of the of the tickets got five dollar ten dollar twenty dollar fifty one hundred dollar five hundred one thousand one hundred one hundred thousand put in the comments the the tick the number the ticket you think is the i find the highest price and the winner take all the money and this book ok good luck everybody suerte para todos ahorita lo subo que son las 12 27 de julio 3 hoy se me estaba olvidando este paquete es del número 1 al 75 de y ahí van a escoger los no los números ok you choose the number the number one to 75 it's got 75 numbers ok that's it okay that's it okay that's it